Números 28. Las ofrendas diarias. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, Ordena a los israelitas que no dejen de ofrecerme puntualmente pan y ofrendas quemadas en las fiestas especiales, como ofrendas de olor agradable para mí. Diles también que estas son las ofrendas que deberán quemar en mi honor, diariamente y sin falta, dos corderos de un año que no tengan ningún defecto. Uno será sacrificado por la mañana y el otro al atardecer. La ofrenda de cereales será de dos kilos de la mejor harina amasada con un litro de aceite de oliva. Este era el sacrificio que se quemaba continuamente en el monte Sinaí, como ofrenda de olor agradable al Señor. La ofrenda de vino será de un litro por cada cordero. Este vino deberá derramarse en el santuario, en honor del Señor. El segundo cordero será sacrificado al atardecer, y se le añadirá una ofrenda de cereales y una ofrenda de vino iguales a las de la ofrenda de la mañana. Es una ofrenda de olor agradable, que se quema en honor del Señor. Ofrendas del sábado En los sábados deberán ofrecer ustedes dos corderos de un año, sin defecto, y cuatro kilos de la mejor harina amasada con aceite como ofrenda de cereales, con su correspondiente ofrenda de vino. Este holocausto se ofrecerá en los sábados, con su correspondiente ofrenda de vino, además del holocausto diario. Ofrendas mensuales El primer día de cada mes ofrecerán como holocausto al Señor dos becerros, un carnero y siete corderos de un año, sin defecto. Por cada becerro ofrecerán seis kilos de la mejor harina amasada con aceite, por cada carnero, cuatro kilos de harina amasada con aceite, y por cada cordero, dos kilos de harina amasada con aceite. Es un holocausto de olor agradable que se quema en honor del Señor. La ofrenda correspondiente de vino será de dos litros por cada becerro, un litro y medio por cada carnero y un litro por cada cordero. Estos son los holocaustos que deben ofrecer todos los meses del año. Además del holocausto diario, deberán ofrecerle al Señor un chivo como sacrificio por el pecado, con su correspondiente ofrenda de vino. Ofrendas durante la Pascua El día catorce del primer mes del año se celebrará la Pascua en honor del Señor, y el día quince será día de fiesta. Durante siete días se comerá pan sin levadura. En el primero de esos siete días se celebrará una reunión santa. Ese día no harán ustedes ninguna clase de trabajo. Como holocausto, ofrecerán al Señor dos becerros, un carnero y siete corderos de un año, sin defecto. Junto con estos sacrificios harán la correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite, de la siguiente manera, seis kilos de harina por cada becerro, cuatro kilos por cada carnero y dos kilos por cada cordero. Ofrecerán también un chivo como sacrificio para obtener el perdón de sus pecados. Todo esto lo ofrecerán además del holocausto que se ofrece todos los días por la mañana. Así lo harán cada uno de los siete días de la fiesta, como ofrenda de olor agradable quemada en honor del Señor. Esto deberá ofrecerse con su correspondiente ofrenda de vino, además del holocausto diario. El séptimo día también tendrán reunión santa. Ese día no harán ninguna clase de trabajo. Ofrenda de los primeros frutos. En la fiesta de los primeros frutos, cuando ofrecen al Señor los cereales de una nueva cosecha, es decir, en la fiesta de las semanas, tendrán también una reunión santa. Ese día no harán ninguna clase de trabajo. Ofrecerán al Señor, como holocausto de olor agradable, dos becerros, un carnero y siete corderos de un año. La correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite será de seis kilos por cada becerro, cuatro kilos por el carnero y dos kilos por cada cordero. Ofrecerán también un chivo como sacrificio para obtener el perdón de sus pecados. Este holocausto y su correspondiente ofrenda de cereales y de vino lo presentarán además del holocausto diario. Los animales no han de tener ningún defecto.